Elementos de la División de Fuerzas Federales liberaron a una persona privada de su libertad y aseguraron una granada de fragmentación, junto con un arma de fuego de alto calibre en el estado de Jalisco. Como parte de las labores de seguridad implementadas por la Policía Federal en el operativo Escudo Titán, los policías federales realizaban recorridos de seguridad dentro de un camino de terracería en el municipio de Acatíquile marcaron el alto a una camioneta de lujo para una revisión de rutina, misma de la que descendieron varias personas quienes se internaron en la maleza. Al revisar la camioneta, personal de fuerzas federales liberó a un hombre de 46 años de edad, el cual les dijo a los uniformados que tenía cerca de 22 días privado de su libertad, por lo que de manera inmediata los agentes federales protegieron al hombre y le brindaron agua para su hidratación, así como atención de primeros auxilios. Dentro del automóvil fueron asegurados, una granada de fragmentación, un arma larga calibre 7.62, y dos cargadores para arma de fuego abastecidos con cartuchos útiles, que fueron embalados por los uniformados de manera cautelosa. En este contexto, personal de la Policía Federal trasladó a la víctima de secuestra a la agencia del Ministerio Público correspondiente, junto con el material asegurado a fin de continuar con las investigaciones pertinentes.